Mira, te quiero mostrar algo. No sé si hay... Ahí lo ven. Mira, a ver. Enfócame ahora, a ver, para que yo lo vea. Ahí, ahí. Ya lo he. Y bueno, te comento que estos son los ingresos que van de Mesh, reflejados a través de la plataforma Holtmark, únicamente usando Photoshop. Si quieres conocer cómo monetizar el programa, te quiero invitarte a una Masterclass completamente gratis, donde te desvelo mis secretos y las 5 razones por las cuales debes aprender Photoshop.